miren este frente totalmente rediseñado totalmente masivo es una preciosidad que tenemos una cámara con un limpiador hecha agua la cámara gmc ya les digo que esto está negro porque es la última es la que están tratando de darle poco de lujo ese pero gmc siempre lo ponen con letras rojas hay entradas aquí arriba ok que son para meterse yo lo voy como abre el capó le voy a enseñar dónde salen esas entradas pero igual le dejaron esto cromado gusto del diseñador quien lo hizo pero está muy bien diseñado porque se ve súper ordinariamente linda fíjate las palabras que estoy usando ordinariamente linda los ganchos que tiene aquí también en la parte de abajo para tú poder remolcar y las luces neblineras están en la parte de abajo estas luces han sido totalmente rediseñadas nuevas con dos reflectores y esta luz led que también es la luz donde te sale la señal de doblar es una luz que hace las dos funciones es un frente es un frente precioso cuando yo la vi y lo publique dije guau porque después salieron los comentarios de todo negativo uno que me dice no que mis amigos de General Motors que amigo de General Motors yo me siento con la gente de General Motors con la gente que hicieron esto con las de Ford con las de Ram con las de Toyota cualquier auto no importa la marca si tú vas a Google y buscas hay problemas con ellos sí o no te puede salir perfecto que nunca pase nada puede que pase algo con alguien pero eso no no tiene razón lo que están diciendo esto tiene una garantía que usted no se imagina aparte las camiones de General Motors son las número dos en venta en Estados Unidos porque la F-150 la número uno no quiere decir que sea la mejor o la peor entre los latinos va con General Motors primero siempre cuando abrimos el capó y miramos estas entradas ese es el aire que entra por allá y va por todos esos conductos sale por aquí y se mete en el intake acá para que alimente el aire que necesita entrando eso esas entradas son totalmente funcionales ahí en la parte de arriba duramax 6.6 la transmisión automática de 10 velocidades es Allison este camión tiene un torque impresionante es un turbo diesel 6.6 litros 470 caballos de potencia y 975 libras-pie de torque puede ir de 0 a 60 en 6 segundos miren el tamaño que tiene así que imagínense la velocidad y la fuerza que tiene más que nada tenemos un diferencial que se laquea electrónicamente y tenemos un diferencial también con deslizamiento limitado electrónico tienes acá las subidas que son hidráulicas y bueno como esto es diésel esto esto para toda la vida te lo digo yo así de todo corazón esto es tremendo motorazo todavía no tengo el número específico de consumo porque no me lo dice el papel que me entregaron pero te puedo decir que esto pasa más de 600 millas con un tanque lleno así vacío no porque yo estaba rodando toda la semana y no gasta absolutamente nada tengo todavía medio tanque ok medio tanque ya por el lateral siguiendo donde está mi cámara tuve que poner la cámara muy atrás para que puedan ver lo que es esto es monstruosamente grande pero no es grande fea si tú alguien hay una comparación en las camionetas de general moto que se diferencian mucho una de la otra pero como cambiaron el look y el diseño completo en este año me encanta como hicieron esos guardafangos pero miren la altura que tiene eso adelante y miren la altura que tienes atrás porque la suspensión rancho esa suspensión es especial para este tipo de carga grande que vamos a hacer denali hd este cristal espejo retrovisor por supuesto tiene luces tiene cámara y es retractable pero también sale hacia afuera porque cuando tienes un trailer a la parte de atrás hay que sacarlo hacia afuera para poder ver bien esos laterales 20 pulgadas en esa rueda que están totalmente rediseñadas para esta camioneta me gusta porque la hicieron diferente cuando la vi dije son elegantes esta es la última son súper súper elegante tienen un montón de cromos acá acá la palabra de nadie que todo eso yo no se lo hubiera puesto cromo pero bueno la gente de la moto diseñadores sabrán porque lo hicieron porque en la parte de atrás adelante siendo le metieron ningún ningún cromo abrimos acá por supuesto el step entra y sale ese escalón que entra y sale rápido miren la altura que tiene esto si quieres poner un rack arriba para cargar algo tiene que subir tengo una escalera por la altura que tiene grandísima ahora súper importante que hicieron acá le pusieron un escalón aquí lateral porque muchas veces tú tienes algo ahí que quieres agarrar y no tienes que pasar trabajo entonces dando la vuelta ni nada te subes por acá dos pies te caben ahí perfectamente bien y si tienes botas que las botas son grandes porque también esto es pensado en la gente que trabaja no se piensa que solamente por el lujo que tiene adentro ahí te caben bien las botas porque tiene otro step también lateral en la parte de atrás y ese escalón que tiene también en la parte de atrás esa parte de la puerta que se baja y se abre en dos pedazos no se miren la maravilla del lateral le pusieron acá ultimate dura max allison porque este motor es un dura max miren como les dijo usted de las líneas que tiene son media media cuadriculadas pero con un toquecito así redondo que le queda le queda espectacularmente bien a mí esta camioneta me fascina para mi uso personal yo no tengo un yate ni tengo una casa camping ni nada pero manejarla por muy grande que sea la maneja con un dedito como si fuera una seda imagínense esto que pesa más de 8.000 libras de 0 a 60 en 6 segundos que está pasando aquí una de las principales razones por la que yo decidí que quería hacer esta camioneta primero hacía mucho tiempo no me tocaba una tan hermosa y tan linda por dentro y por fuera como este modelo 2024 que acaban de rediseñar y han hecho cambios masivos cambios que le quedan preciosos para mi gusto en algunos lugares tiene un poco demasiado cromo esta es la ultimate por eso yo creo que se lo han puesto más que nada esto acá es un sistema de sonido kicker con dos bocinas y un conector de usb y tenemos el escalón ustedes saben que el que se compra una 2500 heavy duty como esta es porque tiene algo grande que hablar aquí arriba una capacidad hasta de 5000 libras de carga pero en lo que es el towing en lo que es el alala de 18 mil y depende la modificación a las 3500 hasta 36 mil libras de towing porque tú puedes poner tu yate una casa campo y les voy a enseñar porque ahí tenemos lo que le llaman el cuello de una jirafa en el medio que le pueden instalar arriba en la cama para que descanse una casa campo gigantesca hay ahí como si fuera una rastra que estás jalando te lo voy a enseñar ahora en un momento ya saben ya que esta etapa es la súper exclusiva de general motor que no la tiene nadie y es la mejor del mercado ok esto no lo tiene ninguna ford ninguna ram esto de aquí atrás ya por eso es maravillosa aquí en el centro hay cinco anclajes que son súper especiales para cuando descansas aquí arriba tu campera ya sabes que la tienes tenemos conectores para que puedas meter aquí en las esquinas si tienes corriente o lo que sea ahora te lo voy a enseñar mejor la ventana de la suegra control electrónico y aquí como tienes tanta carga incluso puedes usar esa tapa como un anclaje como para que aguante y lo que tú pongas acá ya sean planchas de madera lo que sea no se vaya rodando cuando tienes eso abierto te lo voy a mostrar ahora cómo lo puedes hacer si vas a subir por aquí acá tienes para que te pueda aguantar y hacerte un poco de fuerza los conectores que te dije que tenemos de este lado y de aquel lado por si tienes que poner el tipo de compresión hay un par de luces led ahí y esto igual lo cierras y lo bajas te voy a enseñar cómo puedes poner esta tapa también para que sirva también de aguante fíjate aquí cuando tú lo tienes abierto de esta forma ok tú sabes que hacemos esto esta operación abrimos la tapa y después abrimos esta tapa y esto tú lo puedes usar para si tienes madera lo que sea que choca aquí esto te sirve como un aguante si lo sigues bajando ya que se convierta en el escalón al que estamos acostumbrados ya viste ya que tenemos la bolsita y tenemos todos los demás que tienes que tener ahí lo puedes abrir desde adentro lo puedes abrir con la llave y ahora te muestro un poquito más por atrás para que veas la belleza imagínense que los asientos tienen 16 posiciones aparte que la comodidad no se la pueden ni siquiera remotamente imaginar 16 posiciones pilotos y pasajeros tienen masaje entonces va sentado en un camión porque no que esto es un camión súper grande que se siente delicado se siente suavecito y se siente aún mucho mejor cuando lleva carga porque yo en eventos de General Motors en ediciones anteriores a este año he tenido la oportunidad de llevármelo y tenerlo con carga con mucha carga atrás es igual maneja y se siente suave por la cantidad de torque que tiene mucha fuerza que es la que necesita para ese tipo de carga buena altura porque va sentado aquí en el fin del mundo y luego la visibilidad en los dos espejos retrovisores laterales es inmensa o sea que yo puedo ver lo que hay aquí abajo de mí de este lado y de aquel lado paso por las puertas hay unas costuras en las puertas así así que son como una equis fantástica porque te pareciera que es para para ponérsela una chaqueta para hacer la manilla de acuerdo de un reloj buenísima con madera en la puerta la madera ya saben que donde quiera que hay madera en este auto tenemos grabada como más o menos el mapa de Denali incluso en el piso abajo donde dice el límite en la puerta y aquí atrás en los cabezales que dice el límite tiene las coordinadas geográficas de llegar a Denali Denali es un parque nacional aquí en Estados Unidos maravilloso que por eso le pusieron este nombre de la camioneta porque el que la usa la usa para eso para irse de camping para irse con su familia relajación total vamos a ver acá tenemos la cámara y tenemos el espejo la cámara fabulosa de día siempre estas cámaras de noche tienden a ser un poquito más media oscurita no sé por qué será toda esta terminación aquí arriba es de madera y aquí se abre la gaveta aquí se cierra la gaveta aparte de esta guantera que tenemos aquí en la parte de abajo buenas grandes con buen tamaño les digo una cosa como vengo de allá para acá describiendo esto aquí arriba también es un poco de de un plástico con limitación más o menos fibra de carbono con una línea aquí arriba cromada pero es ese tipo de cromo que no es tan brilloso como el cromo que vemos en la parte de afuera de esta camioneta por muchos lugares pantalla 13.5 pulgadas cuando tengo puesto algunas gráficas está viendo pero si yo voy al home page mira en el home page es tan básica y moderna que entonces cuesta ver que es cada cosa para mi gusto no porque todo esto del sistema operativo es de google ok de este lado pues tengo para música para lo que yo quiera poner aquí información del trailer si fuera remolcando algo en este momento un reloj paso a este lado y tengo la cámara la cámara la puedo activar puedo ver todo lo que está a mi alrededor por delante y por atrás porque hay una cantidad de vistas aquí que son fabulosas y las puedes poner todas mientras vas manejando ahí tenemos ya la vista frontal y como les digo buena calidad mientras haya algún tipo de gráfica o vídeo rodando porque si no la han hecho unas líneas tan finas que no quiere decir que esté mal sino que para mí me cuesta trabajo enfocarme en lo que es no son llamativas así como por ejemplo cuando instalas conectas a la boca de play o el android auto que trae todo de nuevo a la vida un botón de volumen verdadero con el botón del home page aquí abajo del botón de volumen y muchos controles si bajamos un paso abajo acá tengo el botón grande de arranque con el mismo tipo de cromo que éste que es ese que no brilla al lado tenemos todo el sistema de aire acondicionado enfriamiento calefacción asiento de por piloto y pasajero todos los demás controles aquí al centro botón es muy grande en la parte de abajo tenemos un freno que le llaman freno de escape porque ese freno se usa es como si fuera lo que le dicen engine braking frenado de motor para cuando llevas una carga muy grande atrás asistente de pasarte de línea parqueo para abrir la tapa de la cama de atrás quitar el control de acción control de descenso un espacio aquí que es para poner algo con los cargadores y usb y usb 6 y regular ahí hay un pequeño lugar acá que yo llevo en este momento la llave puesta ahí la llave tenía que haber sido una llave especial porque esto es un carro especial como los hijos del carro en la camioneta como la más bonita que tú te puedes montar te lo juro en este lo juro de este tipo de cambio de trabajo dos lugares para poner copa y el freno de el trailer lo tengo acá cargador inalámbrico lo tengo aquí ahí meto el teléfono y si abro tengo dos cargadores más de usb y un espacio mucho más grande en la parte de abajo aquí arriba también dice el límite igual con las coordenadas vamos a pasar al volante y el clúster central en el clúster central tú puedes poner diferentes tipos de información por supuesto incluso me dice la vida que le quedan a los frenos te dice todo lo que tú quieras son digitales pero tipo analógico a la mano izquierda de aquí tengo todos los controles del all-wheel drive porque hay dos modos de manejo un modo todoterreno y un modo normal nada más porque todos los controles de las luces y lo demás de este lado todos los controles del sistema de all-wheel drive está en este lado automático 4 high 4 low todo ese lado memoria de aquí para dos pasajeros en las puertas un sistema de sonido voz adelante bocinas atrás bocinas en todas partes agarraderas aquí en las dos puertas techo solar si no es un techo solar súper panorámico está bastante pequeñito no es tan grandote como hubiera gustado porque este carro se lo merece incluso en la parte de atrás hubiera un techo solar ahí diferente y se hubiera sentido como digo yo otra cosa no pero más sentado un auto de lujo no queda la menor duda de eso esto acá en el volante tiene cuatro rafas pero es todo aquí son la misma imitación de plástico esta que tenemos acá arriba que le da la vuelta así en la parte de allá al auto y de nally en el centro muy bonito todos los controles de calefacción para el volante cruz control adaptativo todos los sistemas de seguridad teléfono bluetooth casi todo esto es bien estándar en todos los carros las costuras del volante si hubieran sido el mismo color o del mismo color que los asientos hubieran sido como digo yo fabulosa les digo ustedes que fabulosa porque es una belleza una belleza buen espacio en la cabeza buenos aguantes laterales y alerta de colisión frontal alerta de pase de línea ahí tenemos detector de punto ciego porque este carro es tan grande que si lo ponen como una estrella súper grande ahí hay mucho que ofrecer aquí ahora voy a esperar solamente llegar donde no haya tráfico y poder acelerarlo para que ustedes vean y lo escuchen porque esto un carro dice la que no solamente verlo hay que escucharlo quise hacer esta pausa para que escuchen porque ya estoy aquí en la entrada del estudio mío aquí se lo puedo acelerar pero creo que sientan como esto es diésel y me han dejado el mensaje que se hace mucha bulla no se siente dice si no es por ese rug al arranque tú no sabes que dice no se siente hoy hoy un sonido súper suave súper limpio esto no tiembla esto es una seda esto una seda ok voy a subir la ventana y voy a entrar ahora en lo que es el estudio la entrada del estudio para poder ahí ver si hacemos la prueba del acelerón de 0 a 60 porque imagínense casi 10 mil libras 6 segundos de 0 a 60 sabemos que la homer hacen 3 segundos de 0 a 60 con 10 mil libras pero esa gmc homer es eléctrica y los carros eléctricos se quitan toda esa armadura de hierro ese movimiento se ahorran todo eso por eso también la salida es tan instantánea tan grande pero esto es otra historia esa homer eléctrica y todo tú la pones el día entero alar veinte mil libras como puede alar esto esa batería no dura nada te lo digo yo que no dura nada por la experiencia no importa lo que diga el fabricante cuando le mete una carga de esa manera ya todo cambia el rango cambia todo cambia y no es igual entonces que que tú quieres para para dar ese llate tuyo para dar esa casa rodante ese moro tú quieres un aparato esto me si vale caro 100 mil dólares no es jueguito de dos pesitos no son 100 mil dólares son 100 mil dólares pero hey que tú vas a hacer lo vale lo vale hoy la policía y la policía iba a acelerar y mirar la policía ahí al lado jajaja y poniendo multa que bueno que no lo aceleré pero que te digo que hay que tener un cuidado tremendo porque esos policías tienen que buscar su comisión sea que los policías ganan comisión por la cantidad de multa que dan no no pueden dar multas que nos que no tengan justificación pero ellos de sobra si tú te van a vigilar la calle hay de sobra no para para hacer eso así que hay que tener mucho cuidado por esa por esa parte y le metí el acelerón y miro así ahí está para la fiana guau qué cuidado hay que tener aquí qué cuidado voy a poner el mapa porque a mí me gusta que se vea la gráfica mire el reloj el reloj lo tengo ahí qué rico camina dios mío es que tú lo toca y se monta en 90 millas por hora y no siente que baja 90 millas por hora que se baje que se baja un poco sola la velocidad aquí es una cosa como digo impresionante impresionante la verdad que sí la verdad que sí y lo bien que camina aquí te permite ajustar la distancia que tú quieres cuando pones el sistema de cruise control atractivo entre un carro y el otro vamos a ver si si me paro un poquito más adelante y entonces le damos un pequeño pequeño acelerón no muy grande tampoco porque no quiero no quiero lío con nadie aquí dice que la velocidad permitida son 55 millas por hora vamos a ver aquí pero fíjate llegó a 97 y no me dejo acelerarlo más está controlada llegó a 97 y dio un frenazo y dijo 97 millas por hora no me dejó subir de 97 aunque acá esto dice que puede subir hasta 140 está controlada me alegro porque no quiero multa pero lo tienen controlado mira eso descubrimos ahora aquí en este proceso de aceleración que lo tienen controlado muy bien ahora cuando llegue aquí a un vacío que tengo aquí a la mano derecha me voy a parar para acelerar desde un punto seco para ver qué tan rápido es llegar a 60 la camioneta el feeling que le da a uno no porque de que es rápido es rápido quiero pero quiero sentir hacer esa pequeña prueba y ya estamos ya entonces al día con la camioneta una maravilla una maravilla fíjate me sorprendió porque muchas te deja llegar a 110 115 120 y no te deja llegar a 150 por ejemplo pero te deja pasar de 100 aquí no me dejo pasar de 100 y si tú te pones a manipularla y le quitas esa opción entonces pierdes la garantía del fabricante fíjate 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 por eso estas pruebas que hago yo son muy buenas porque va descubriendo cositas que son importantes que todo te salga bien no el headshot display lo pueden ver ahora con esta cámara que está haciendo un poco de flashing pero es muy grande en toda la parte de adelante me permite ver la velocidad que me está manteniendo el carro entre dos líneas o está activado que son la velocidad son 55 millas por hora todo tipo de información hay en la parte de adelante del carro bueno aquí me voy a parar un segundo esperar que todos los carros que vienen aquí atrás de mí pasen para entonces yo aprovechar voy a hacer y hacer de 0 a 60 y ver cómo ella reacciona ahora uff uff si tiene mucha tiene mucha pero demasiada fuerza el primer segundo es como que está cogiendo el impulso pero se despegó llegó a 60 así wow mucha fuerza además toman en cuenta una cosa que toda esta fuerza es para cuando vas teniendo un remolque no pasa el trabajo no para hacer esto quise yo ahora de 0 a 60 ni nada por el estilo se puede por el espejo eso es una gmc ok por el frente y por las luces y tiene el logo rojo ya la verán pasar para que vean que es verdad ahí va esa tiene el logo rojo porque esa no es la límite ok 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.